hola mis queridos amigos de youtube mis 30 seguidores fieles este hoy les voy a hacer otro vídeo porque acabo de comprar un producto en amazon es una mochila que se fui onda chopper porque me encanta todo lo que es esta onda ustedes saben que son las que andan en las motos si por mi fuera ya no hubiera una moto en una harling davidson pero yo creo que en otra vida fui chopper entonces tengo mucha tendencia a comprar cosas con este calaveritas que es la onda chopper y me encanta mucho no sé lo negro y esta vez esta bolsa se la voy a recopilar mucho acabo de encargar no la abierto entonces apenas las voy a mostrar es una bolsa con una con una calavera negra y la compré en amazon entonces ahorita literalmente voy a hacer el review de esta bolsa rápidamente voy a hacer este video como ven no se queda al abierto solo llevo y me gustó el video me gustó porque nosotros solemos mucho ir a los parques temáticos entonces en veces necesitas llevar tus snacks o llevarte una agüita o llevarte tus juguitos llevarte tus cosas que en veces necesitas ropa extra para los niños pero yo como yo soy una mamá soy una mamacita M8 o chopper como les digo pues a mi me gusta a mi me gusta y yo la quiero así bien protegida a la obra aunque no le guste miren esta es mi bolsa y esta también creo que tiene no la había visto pero tiene también tiene para amarrarse en la cintura y esta también se queda en la cintura miren para las personas que piensan ay que es que esto es sotánico no no es sotánico saben que esto es un cráneo un cráneo lo que nosotros tenemos esto es nuestra calavera o sea no es sotanismo para los niños que a mi no me gusta eso señores todos tenemos tenemos esta parte de nuestro cuerpo o sea nada que ver pues miren me encanta les digo eso la chopper tiene unas pequeñas calaveritas aquí son abultadas las estoy explorando acá en la parte de atrás tiene una bolsa una bolsa bueno pues les digo vamos a explorarla chulada de bolsa tiene para que abran aquí aquí están los cierres es la parte frontal entonces aquí están los los cierres los dos cierres no sé que para poder meter el dinero o la cartera ya sea acá están los separadores estos estos no se me faltan sinador bueno tiene otros dos separadores para poder meter como un los celulares y les digo tiene cuando yo la compre mire que tenía una una gorra y aquí la tiene miren chulada chulada si está lloviendo pues la puedes poner o por ejemplo yo que tengo el pelo chino mi pelo chino entonces si llueve pues luego se me si lo traigo lacio se me tiende a hacer así como un estropajo no se me tiende a enchinar pues miren sus canaditas esos picos aquí les digo on the chopper me encantó me encantó voy a poner la voy a poner solo para modeler eso es opcional o sea es opcional si se la quieren poner o no pero pues si está así también así como como mucho sol igual también se la puede poner o no me gusta me gustó yo le doy un review esperen aquí un momentito porque estoy viendo que tiene otros cierres en la parte frontal también tiene otros apartamentos aquí bien aquí pueden meter no se los snacks y acá tiene otro también en el mismo lado donde está la donde está el esqueleto donde perdón donde está el crán y en la parte de atrás también tiene otro creo ya se los había mostrado super genial super bonita ay me encanta me encantó me encantó yo la estreno este este sábado que vamos a estudios universales por seguro la voy a cargar yo le doy un si puedo darle un 100 se los daría la verdad y voy a poner dejar buen review super económica les dejaré el link ahí en el a las personas que les guste esta onda obviamente a las que no pues solo limitense a no decir mal comentarios cada quien sus ondas no entonces este les dejo el link ahí en donde lo compré lo compré en amazon pero pues ustedes saben que son varios proveedores si esto sería todo y les me quedo así chulada en Gracias por ver el video